Kraken enlista a Pepe, damas y caballeros, Kraken anuncia hoy Stock Rolling, Pepe is now a Mintra, Kraken un exchange super conocido, le voy a decir que número es este exchange, Kraken número 3, Binance, falta Coinbase por enlistar a Pepe de los exchanges importantes. Hoy Kraken lo hace, yo sé que usted lo que va a ver es Marciano, pero el precio no se movió, vamos a hacer ese análisis ahora, cálmate, cálmate güey, cálmate, lo importante es que está llegando a un nuevo exchange, aquí lanzaron varios tweets, aquí we go first, aquí está cuando lo anunciaron oficialmente hace 6 horas, ahora disponible Pepe, depósitos disponibles, trading is live, restricciones aplican, sin ningún preámbulo, sin ningún pronto lo vamos a hacer y yo creo que eso le hace, no le hace daño al token, pero no le da tiempo, porque mira, mira lo que subió, mira, y volvió a la caída porque aquí fue cuando de aquí subió aquí, mira, 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 cuando lo de Elon Musk, esto fue cuando lo de Elon Musk, el meme de Elon Musk hizo que subiera 20 y ha venido cayendo y tú ves este piquito de aquí, este piquito de aquí, fue ayer que subió un poquito y después volvió a la caída y hoy por lo de Kraken es esta subida, ya va a estar, y lo que yo dije en mi live stream, de que a Binance no le conviene a que cuando se enliste un token en su exchange, el token muera después de eso, el token no ha muerto, ok, ha tenido su gran descaída, el soporte, vamos a verlo en trading view para ver cuáles son los puntos más bajos que ha tenido Pepe, eh, Pepe, vamos a verlo aquí con el análisis técnico, pero aquí lo que yo veo es como Pepe, como Binance lo lanzó tan rápido, no le dio tiempo a la subida, porque mucha gente lo que espera es que se enliste en un exchange, entonces no le dio tiempo a que reconquistara, o no sé si se podría argumentar, y es válido también argumentar que los tiempos no son iguales, cuando Binance enlistó a Chiba, Chiba llegó a 13 mil millones de dólares en la subida, todo son, todo esto es buena noticia, ok, que Kraken lo enliste, yo sé que usted va a decir Martiano, pero no se dispara, es una buena noticia, ok, le va a llegar a más clientes, Pepe, para el momento que decide estallar con fuerza, pero como Binance lo enlistó tan rápido, no le dio tiempo a ese crecimiento, tú sabes, como que a reforzarle a esa comunidad, yo mismo estoy en la comunidad, y cada momento yo veo un nuevo espacio de Pepe, yo le voy dando seguimiento a la comunidad, yo voy viendo lo que van haciendo la gente, y, y, o sea, la comunidad está ahí, que el precio se cae, que el precio se cae, eso sí, lo vemos, pero hay una comunidad aislatente, ta, 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 hablando de Pepe, 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 o sea, yo sí siento la comunidad, yo no siento ese empuje, porque la gente dice, ¿y qué vamos a alcanzar ahora? Ay, alcanzar a Chiba, está un poquito lejos, como que necesita ese momentum, y ese momentum lo que lo da es el ser enlistados en los grandes exchanges, puede ser que con un momentum ahora, de que sea enlistado en Coinbase, pero a Coinbase no le va a gustar también ver esto, ver que la subida grande que tuvo fue enlistado, cuando fue enlistado a Binance, y después, pum, se fue con todo para abajo, por eso ellos hicieron eso con Chiba, con Chiba, ellos no dejaron ningún rumor, esperaron que los rumores se murieran, de que Coinbase iba a enlistar a Chiba, hicieron así rápido, vamos a enlistarlo, pan, fue Robinhood el último, el 12 de abril del año pasado, sí, cuando yo salí, fue el 12 de abril del año pasado, que ellos decidieron lanzarlo, cuando los rumores murieron, 12 de abril del 2022, cuando los rumores desaparecieron, de que Chiba iba a ser enlistado en Robinhood, ahí fue que hicieron así, pam, y lo enlistaron, vamos a ver los soportes y los precios interesantes, precios interesantes para mí, esto, que aquí es donde se mantuvo, después de la primera subida grande que tuvo, en OakEx, aquí lo estamos viendo en OakEx, después de la subida grande que tuvo, que llegó a los 19, ahí no rompió esa resistencia de los 20, y bajó a los 8, y de ahí fue que se disparó para arriba, tuvo un rally increíble, desde los 8, que fue donde yo compré, un rally de un 400%, ok, así que ahí es donde está el mayor soporte, 8, 9, aquí llegó a los 12, también en 12, hay otro soporte, hay en los 12, entonces, yo diría que si tú buscas entrar, ok, tú puedes comprar un poquito ahora, y esperar otra, otro poquito para comprarlo aquí, en esa línea de ahí, de los 10, de los 10, de los 12, señores, eso es lo que tenemos, la comunidad sigue latente, la comunidad sigue ahí, siguen siendo un meme coin, ok, los meme coin van a crecer cuando venga un movimiento, cuando venga algo relacionado, algún gran desarrollo, veo todavía que hay movimiento, hay muchos, muchos tokens que han salido, de que el otro Pepe, el segundo Pepe, el tercer Pepe, el cuarto Pepe, pero no pasan de ahí, ojo, no quiero ser yo aquí el que te diga, no, que, que sí, que esto, que aquello, no, 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 esto es lo que está sucediendo, y yo aquí simplemente les estoy informando, cuando llegó a Kraken, esa es la noticia, Marciano, pero no explotó, bueno, yo les dije por qué, yo les dije por qué, había explotado con el token, con lo que dijo Elon Musk, si Kraken se hubiese aprovechado, y ahí, cuando está allá arriba, Kraken viene y dice, lo lanzamos también, eso también, pum, se mezcla la noticia, pero ahora mismo, aunque Pepe sigue ahí en la atención de la gente, hay que también aprovechar el momento, díganme si el video le gustó, señores, que ustedes piensan de esta noticia, y del hecho de que no subió, no subió, esa es la realidad, dale like a este video, Marciano Finanzas, cierra sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!